Con el objetivo de proteger la palma de cera, fueron entregadas mil palmas de areca a los vallecaucanos para que celebren el inicio de la Semana Santa en el Domingo de Ramos. Con esta iniciativa se busca incentivar a los vallecaucanos a mantener sus costumbres religiosas y al mismo tiempo contribuir con la conservación del medio ambiente. Hemos creado una estrategia denominada Resucitemos la Vida, Sembremos Vida, a través de la entrega de especies de árboles como palmas, algunas ornamentales, para que en vez de la palma de cera, que es la que comúnmente utilizan en el Domingo de Ramos, lleven otra especie de árboles que podrán ser bendecidos y posteriormente sembrados en su jardín de su casa o en algún sitio donde desee el peregrino sembrarlos. Estamos haciendo esta campaña. La estrategia es Sembremos Vida, Resucitemos la Vida y apoyemos entre todos a conservar y cuidar nuestra palma de cera. La distribución de la palma de areca se realizará este sábado y domingo en puntos estratégicos de los municipios del valle. Nosotros tenemos presencia institucional en los 42 municipios del departamento y a través, obviamente, de nuestros guardianes ambientales, nuestros guardianes del río Cauca, nuestros guardabosques, obviamente, los gestores ambientales, pues estaremos haciendo entrega. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones. Gracias por ver el video.